Bueno, Hugo, ¿qué cantidad de casos se estima que hay de dengue en los 3 San Carlos? Bien, la estimación es de arriba de unos mil casos. ¿En los 3 San Carlos? En los 3 San Carlos. Eso se contabiliza por todos los casos que tenemos notificados, más una multiplicación que se hace por criterio epidemiológico para considerar los casos que no han sido visibilizados. ¿Cuántos casos se han confirmado? Confirmados tenemos entre casos por nexo epidemiológico y con testeo arriba de 120 casos, bien notificados. Tenemos la seguridad de que hay muchos más casos que no han sido bien notificados, así que tendríamos probablemente una cifra más alta. ¿Cuáles son esas sintomatologías que la persona que está observando este material diga evidentemente tengo dengue? Bien, bueno, la fiebre, por sobre todas las cosas, sin síntomas respiratorios, acompañado de dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas o vómitos, rash cutáneo, característico como una erupción en la piel, dolor abdominal, dolores musculares, dolores articulares, por sobre todas las cosas. Bien. ¿Debe concurrir al hospital? Generalmente sí, le pedimos que no corra de forma desesperada apenas comienzan los síntomas, sino que por ahí tiene la posibilidad de esperar 24 o 48 horas, hacer la consulta y uno decide en el hospital, en base a si tiene criterios de riesgo o no, si va a hacer un testeo directo o si se va a hacer un laboratorio indirecto. ¿Han tenido personas internadas por dengue? Sí, hemos tenido personas internadas por dengue, la mayoría han sido casos leve que hemos podido resolver en 24 o 48 horas, pero sí, hemos tenido mucha gente que ha ingresado por deshidratación.